Bien, aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, hablando de turismo. Qué bien se siente cuando uno habla de un sector que le ha ido tan bien. Porque a todo esto, y vale la pena Reinaldo, que ahora cuando comencemos a hablar contigo, hablar de estos números, estos números históricos que está presentando el sector turismo en este año. Estamos en programas especiales, estamos con Reinaldo Caminero, de la revista Boillo, hablando del sector turismo, que es un sector que ha sido noticia durante todo el año, y dentro de lo que son los negocios, bueno, hay que decirlo, ha dado cátedras de cómo manejarse, Rafael. Claro que sí, vamos a agradecer a nuestros amigos de Altiz, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, que auspician este segmento con Reinaldo. ¿Cuáles son las expectativas, Reinaldo? Finalmente, las proyecciones, uno oye muchas proyecciones. Yo como que me confundí cuando vi los últimos datos, porque vi como que ya iban 7 millones y medio de turistas. Y alguien me corrigió y me dijo, no, esa es la proyección de lo que se espera que llegue durante todo el año. Bueno, ayúdame ahí con esos números. ¿Cómo es que se espera que cerremos este año 2022? Ok, bueno, vuelvo y repito, yo no soy técnico, pero... A ti te llegan los números. Pero, qué bueno que la pregunta me la estás haciendo, porque recientemente, o sea, este domingo, antes de ayer, el Ministerio de Turismo presentó los números de cierre de noviembre, que fueron unos 600... ¿570, que si o cuántos mil? 500 y pico. Los 600 son los que faltan para los 7 millones. Estamos en 6.3 millones de visitantes recibidos en el 2022. Pero bien. O sea, que nos encaminamos a los 700 mil. Estamos hablando de 700, pero el mes de diciembre es a nivel de visita de los mejores, históricamente. Y nada, esperemos que lleguemos a los 7 millones, sería. Pero independientemente de que se llegue o no, señores. Independientemente de recuperación o no. Número impresionante. De verdad, lo que me aplauso al sector privado y al sector público, porque era de esperarse esos números en un futuro, pero no tan rápido de venir, de salir de una pandemia. O sea, que de verdad, de verdad, muy orgulloso de pertenecer a este sector. No quiero ponerle la cerecita, ni convertirme en abogado del señor. No, ni tirar el jabón a aquel. Ni tirar el jabón a aquel, pero también dentro de todo este marco de noticias positivas, nosotros que debemos de buscar la parte acuciosa y la parte que uno quiere, que uno debe entender, pero no entiende. Y se refiere a que el ministro insiste en que él está haciendo esos números y el Ministerio de Turismo sin una importante inversión en publicidad. Entonces, la pregunta sería, ¿esto se sostiene en el tiempo? Porque inclusive en el discurso de Fitur, el ministro y los registros Ravelo en el reporte que nos hizo para almuerzo de negocios, dijo que se había reducido de manera dramática la inversión. Creo que en un 90%. En un 90%. Si el número, cuando yo lo escuché, yo dije, ¿cómo? 90% menos. Es decir, se estaba invirtiendo en ese momento, hace un año ya casi, solo el 10% de lo que se había invertido en las gestiones anteriores. Porque yo puedo entender que las gestiones anteriores me pudieran decir, mira, la inversión no era la correcta, se estaba sobreinvirtiendo, no eran los medios ni los lugares que teníamos que estar, pero un recorte tan dramático se sostendrá en el tiempo a futuro para nosotros ser competitivos. Yo tengo mis dudas, de verdad que sí. No quiero decir con esto que la publicidad es lo único que trae turismo. Jamás, no quiero decir eso. Pero nosotros, si queremos recibir más turistas, debemos de promocionarnos cada vez más y más. Te voy a poner un ejemplo. Yo veía la promoción de República Dominicana, lo tiene todo, en el torneo de tenis del US Open. Y veía los comerciales en ESPN, en inglés y en español. Yo decía, esa es una inversión buena. Porque ese es un evento que le ve un público high-end. Claro. A nosotros nos interesa de nuestro mercado más cercano que es Estados Unidos. De repente tú no ves esa inversión. Entonces, la pregunta es esa. ¿Se sostendrán estos números con esta poca inversión publicitaria? Ok. Mira, para empezar, el recorte que habla el señor ministro no es en publicidad. Es en promoción extranjera. Ok. Fíjate que tú dijiste que él había recordado en publicidad. Son dos cosas diferentes. Entiendo que el recorte era necesario. Y te lo está diciendo una persona que vive de la publicidad. Y uno de mis clientes principales era el Ministerio de Turismo en la Guía Nacional de Turismo de La Cotica. Pero el modelo que el señor ministro, cuando llega, cambió. Él se vio en la necesidad. Ellos se vieron en la necesidad de hacer los reportes en publicidad. Porque no existían los mercados por el COVID para hacer la publicidad. Ok. Como se hacía tradicionalmente. A ver, te voy a poner este ejemplo. A mi entender, si esta nueva gestión hubiese llegado sin COVID, independientemente de la nueva visión que hubiese venido el ministro y este nuevo ministerio, entiendo que la reducción no hubiese sido tan grande. Tan dramática. Tan dramática. Porque él no iba a hacer una reducción teniendo unos niveles de 6 millones de visitantes que habíamos recibido en el 2020, diciendo que no hubiese habido COVID. Entonces, planteando que no hubiese habido COVID. O sea, nosotros recibimos en el 2019 6.2 millones de visitantes. 6.3. Si mal no recuerdo. Entonces, manteniendo esa misma proyección que en el 2020 hubiésemos tenido eso, ellos no iban a venir con una reducción tan importante en promoción internacional. Pero, señores, si el mundo estaba cerrado, ¿cómo tú vas a hacer la promoción a nivel de inversión como se estaba haciendo tradicionalmente? Eso no era posible. No. Aunque él hubiese querido, no era posible. Bueno, entonces tu respuesta. Ahora bien, no, no, no. Mi respuesta es a la pregunta que usted está haciendo de que si va a ser sostenible. Exactamente. Entiendo que no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Como en todo, ley de oferta y demanda. Claro. Si la demanda está subiendo, la oferta tiene que incrementarse. Claro que sí. Y entiendo que ellos tendrán sus planes, tienen un gran equipo. Conozco al equipo de promoción liderado por Tami, la viceministra. Y tienen excelente viceministro también. Está Roberto, está... Jacqueline. 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 De excelentes números. O sea, que no me imagino que llegará el momento en que ellos abrirán un poquito más. Ahora, yo lo que entiendo es que la visión de ellos se ha centrado, ya sea obligado o no, por pre-COVID, por post-COVID, perdón, en utilizar los recursos y estrategias en la visión que ellos tenían. Por ejemplo, los miriatures que ellos están realizando en mercados tan importantes como los de Estados Unidos, en remozamiento de las áreas, de los malecones, de los paradores y esto. Pero, independientemente, esa es la estrategia de ellos, pero yo no creo que ellos escatimen mucho tampoco, porque ellos cuando tiran para adelante, tiran para adelante. O sea, lo que nosotros vimos en Fitur no fueron dos pesos. Y tirándole un poco también la toalla también, porque debo de ser un balance en mi comentario, eso va a depender de ellos, va a ser directamente proporcional al presupuesto que se les dé a ellos también. Porque esa promoción no es el sector privado que la paga, es el Ministerio de Turismo y eso se paga en dólares allá afuera. No, y déjame decirte que así, yo estoy seguro que cuando el señor ministro dice que ha tenido un ahorro en algo, no es que hay un superávit, no es que ese dinero está. Ese dinero se ha utilizado en otras cosas, porque así mismo, como no hubo la necesidad de promoción, sí hubo la necesidad de otras cosas. O sea, el presupuesto tiene que estar validado para el presupuesto que viene, porque el dinero se ha gastado en otras cosas, no es que le ha sobrado a él. Entonces, ahora esas cosas que se utilizó, ese ahorro que él menciona en la parte de promoción, este año, entonces me imagino que le dará un poco más a promoción, puesto que ya lo otro se hizo. Y no necesariamente es necesario ahora valgar la redundancia. ¿Hacia dónde tú sientes que debe de abocarse la promoción de la República Dominicana en términos turísticos a partir de ahora, 2023, 2024? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué mercados? Porque yo, a ver, los números son muy desequilibrados en ese sentido. La mayoría de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de Estados Unidos. Y es muy abrumadora la diferencia. Cuando yo me pongo a ver los números de otros países, digo, conchale, pero ¿por qué no vienen más turistas de esos países, sobre todo de Europa? Uno pensaría, sobre todo, por ejemplo, España. Cuando yo veo los números de España, yo digo, conchale, pero que esos números, buenos números, siempre aumentando, pero yo me quedo como con un saborcito de que pudiera ser muchísimo más. O sea, ¿cuáles son esos mercados que, así, por tu experiencia, tú crees que pudieran ser hacia donde nosotros debiéramos enfocarnos? Sí, mira, ojo con la parte de la experiencia, porque cuando le preguntan a uno de la experiencia, uno se va a antes. A lo que pasaba antes. A lo que pasaba antes. Y no necesariamente es así. Yo, en lo personal, yo pienso que los mercados de larga duración en vuelo es muy peligroso apostar a ellos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que el mercado chino es un mercado muy peligroso, porque cuando tú te vienes a ver, o sea, lo que nosotros le podemos ofertar al mercado chino, tú dices que las playas aquí. Vamos a empezar con nuestro mayor atributo, que son las playas, independiente, nuestro mayor atributo es el dominicano. Pero las playas, por ejemplo, no nos llamemos engaño. La playa es lo principal de nosotros. ¿Tú sabes las playas que tiene el mercado chino al lado? Claro. Mucho más bella que nosotros. Mucho más bella que nosotros, sí. Y que están ahí a dos o tres horas. ¿Y el chino no es un turista de ir a leer un libro en una vaca? No, y no simplemente eso. Captar el mercado chino no es como captar que tú tienes el mercado estadounidense y entonces vamos a captar el mercado inglés, para ponerte un ejemplo. No, manito, o sea, estamos hablando que el chino tiene un idioma que es totalmente diferente a letra. O sea, tú tienes que preparar al mercado dominicano para recibir a un mercado chino. Tú traes 200.000 chinos de turistas, ¿dónde tú lo vas a meter? Porque el chino no entiende donde dice exit, no entiende donde dice bar. Sí, sí, sí. Y tú me dirás, claro que entienden, porque eso lo entiende todo el mundo. No, no, bro. No. No, eso no lo entiende todo el mundo. No. Porque el mercado, fíjate que los mercados, cuando aquí viene un mercado por excelencia que han pasado durante los tiempos, que era el mercado alemán, que era el mercado italiano, te estoy mencionando los europeos, ¿verdad? Sí. O sea, tú recuerdas que las personas que venían aquí al alemán no eran un alemán letrado, no eran el alemán que vivían, no eran un berlinese, no eran, o sea, eran, si crees que eran un obrero. Clase media hacia abajo. No, clase media hacia abajo. Entonces, lógico que él te va a entender independientemente, porque es hasta su mismo, son las letras para decirte, o sea, lo pronuncié. Pero el chino, hasta la forma de comer. A un chino tú no le puedes dar chuleta con el arroz en un buffet y de esa forma, o sea, el chino no come eso. Y yo te estoy poniendo el ejemplo del chino, pero no me quiero como salir de allá. O sea, yo preferiría que fueron, yo, yo me enfocaría en lo que se están enfocando ahora, que son los de corta duración y que son los de más cercanía. Por eso, los dos mercados más importantes para nosotros, y pues no hay que descubrir el agua tibia de Estados Unidos y Canadá. Sí. ¿Ok? Porque solo hay tres mercados. Dos cincuenta por ciento casi. Claro, son los dos mercados de posición geográfica que nos favorece. Sin olvidar los mercados europeos, que fueron los mercados que nos posicionaron y son los mercados que a nivel de branding son los que nos tienen en top of mind ahora mismo. ¿Tú entiendes? Pero independientemente, como decimos, como están diciendo, como estamos siendo caja eco y caja de resonancia. Nosotros estamos de moda, señores. Sí. La República Dominicana está de moda. Está de moda. Y podemos, podemos tirar la chinita en cualquier mercado, no en cualquier mercado, pero podemos intentar, bajo un buen estudio de mercado, para ver lo que está pasando. ¿Entiendes? Mira, una de las cosas que nos afectó mucho es lo de la guerra de Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, perdón. Y lo que viene ahora con el invierno, que dieron la declaración de que el invierno estaba recién empezando y que se prepararan con el precio del petróleo, principalmente con el uso. Yo leí recientemente de que eso es un factor que no puede beneficiar a nosotros para atraer esos mercados en este invierno. Claro. Que se va a estar originando en esa, en la zona válvula. Entonces, eso es algo que estoy seguro de que las autoridades y el sector privado ya han ido previniendo y de que están enfocados hacia allá. Vamos ahora a un futuro. Acaba de pasar WTM en Londres. Entonces, viene un ITV en marzo, que por primera vez se va a celebrar desde el 2019. Entonces, presencial. Presencial, claro. Entonces, ¿oportunidades? Están las oportunidades y están marcados. Y entonces, en estas nuevas aperturas, ya 100% de nuevas ferias, perdón, no de nuevas ferias, de ferias que estaban cerradas y que ya van a tener a la persona en el caso. Vamos a decir, normales, entre comillas. Exacto, digamos normales. Se van a presentar demandas de tour operadores de lo que están necesitando esos mercados que estaban restringidos en viajar y de que ya están abiertos y de que quieren empezar a viajar. Y es el momento de que el sector y los hoteleros, y no simplemente los hoteleros, porque no es solamente hoteles, es todo el engranaje de la industria turística que va a ir buscando y ofertar ese producto turístico fuera, de ese producto turístico dominicano, a ver qué es lo que están demandando para empezar a atraer esos mercados emergentes. Excelente, Reinaldo. Vamos a una pausa comercial. Al retorno, quiero que hablemos sobre Airbnb y que hablemos también sobre aeropuertos. Vamos a un pequeño break, señores, y al retorno seguimos con esta.